para conseguir las 10 varenas atrapadas en enredaderas necesitamos primero que nada completar todas las misiones de la cadena varena del bien y del mal y la misión de artista a la deriva ya que en ella obtendremos el acceso a todas las zonas que aparecen en este vídeo sí y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!